Laboratorio farmacéutico, líder en su sector, precisa incorporar para sus oficinas de Huesca a un administrativo o administrativa a media jornada para el departamento de Regulatory y Científico. Desarrollad actividades de soporte y apoyo administrativo a dirección técnica y dirección científica. Entre estas funciones destacamos la gestión de códigos nacionales, la recepción e interacción de notificaciones de las autoridades, entre muchas otras. Buscamos a alguien con motivación para dar soporte al área científica, formación en bachillerato, ciclo formativo, experiencia mínima de 3 años en tareas administrativas y conocimiento medio de inglés. Si estás interesado en la oportunidad y crees que tu perfil puede encajar, no dudes en inscribirte. Asesoría empresarial consolidada en pleno proceso de crecimiento y situada en el centro de Barcelona precisa incorporar a un asesor laboral. Sus funciones serán la asignación de una cartera de clientes en el ámbito laboral, realizando la gestión de todo el proceso de nómina, contratación, extinciones de relación laboral, etc. Colaboración puntual con el departamento comercial para analizar satisfacción y solventar incidencias y colaboración en nuevas implantaciones técnicas o informáticas. Estamos buscando a una persona con dos años de experiencia en un puesto similar, conocimiento del programa SUMAR. Se ofrece la incorporación a una empresa consolidada con un plan de carrera y estabilidad profesional. Si crees que tu perfil puede encajar, no dudes en inscribirte. Gracias. Gracias. Gracias.